Increíble la forma en cómo están cuadrándose de las cebollas. Volcó un camión cargado con toneladas de este producto. Y es... vean, dénse cuenta ustedes. Como pueden, en lo que pueden, se están llevando las cebollas. No hay paso, allá vienen, o quizás vengan por cebollas, allá ya llevan cuatro, tres, dos, la cebolla. ¡Córrele, córrele! Vean, en la torre. ¿Qué hubo? ¿Para los tacos o qué? No, 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 es... Déjense cuenta ustedes ahora. Ya chocaron allá enfrente. No están ayudando, se la están robando. ¡Pura malidad! Ya está dañada, este se metió, le valió gorro. Ahí va. Vamos a preguntar sobre el chofer, pero esto está pasando en la carretera Asilado León. En... La curva de... El potrero. Una hermana. ¡Pues lleguen! ¿Vean cuántas toneladas son? Son muchas toneladas, pero... ¡Vean! ¡Ay! Pues están como hormiguitas. Ese tráiler volcó. ¡Ay, Dios! Usted solo... Pues diga. Opine. Usted tiene todo el derecho... A juzgar. ¿El chofer? O no sabe. ¿Allá está? ¿Con el federal? ¿Eso se quemó? ¿Por qué está negro? ¡Corta! Ya hay bomberos. Alguno aquí otro. Van al incendio. Ya llevan bomberos quemados. Van al incendio. Ya llevan bomberos quemados. Saca fotos, fotos, fotos. ¡Vean! 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 Mañana va a estar barata la cebolla. Sopa de cebolla. Aritos de cebolla. El camión también. Se lo echaron. En un pasado se le colgó la cámara. Están bajando los accidentes en carretera. ¡No, güey! Muchachos, ¿cómo están? ¿El chofer? ¿Ya está lesionado? ¿Está bien? Sí. ¿Sí? No está lesionado, pero la rapiña al 100. Ah, al 100. Poblito, ¿qué opinas de esto? No sé, a dirtearlo. No, de la rapiña. Sí, ya no. Y si es momentos mágicos igual. Mira, allá atravesando la carretera con el riesgo que los atropellen. ¡Oh! Por el puente, por arriba, por... ¿Por dónde le vean? Mínimo unas 20, 25, 30 toneladas. ¡Al diablito! Ahí va, ahí va. Entre todos es mejor. ¿Edgar? ¿Edgar, el chofer? ¿Está bien? Está bien el chofer, según me informan. Ojalá y esté asegurada la carga. Vamos a ver de este lado. Ya casi acaban con ella. Ya tumbaron. ¿Túrle? ¿Odé? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya la tumbaron. Bueno. Ya lo van a agarrar a cebollazos, de seguro. Aunque es mi moto, pero... Ahí está. A ver, vamos. Voy a agarrarme usted para poder pasar. Porque sí me caigo. Daño más vehículos. ¡Ah, caray! Esto sí ya... Ahí están. La que es... Ya la llenó. Una Ford Lobo. Una Nissan. Hay un carro dañado. Miren. Ahí está otra. Eso ya no es necesidad. Eso tampoco es necesidad. Este ya lleva seis. Miren. Ahí está. Como hormiguitas. Como hormiguitas. La desesperación. No, no, no. Pues... Y ese quién sí la o qué tristeza. Ya está. Gracias. Pero... Pero... Vean el ejército Como hormiguitas El chofer está bien Ya se llevaron Buenas tardes ¿Cómo está amigo? ¿Está bien? ¿Cuántas toneladas traía? 34 y feria ¿Puedo platicar con usted? 34 toneladas ¿A dónde las llevaba? ¿De dónde a dónde? Para el periódico Y para la página informativa ¿De dónde las llevaba? De aquí a León ¿De dónde? De San Francisco De San Francisco del Rincón a León 34 toneladas ¿Qué precio tiene? Más o menos La cebolla La cebolla La cebolla Y la unidad ¿Es de usted? La unidad ¿Está asegurada? La carga también La rapiña ¿Qué opina señor? Dos Una cosa La necesidad Y otra Y otra cosa Cargando las camionetas Por todos lados ¿Y en este caso qué? ¿No puede hacer nada Contra ellos? ¿Usted? El federal El federal No les dijo nada Ok Gracias amigo ¿Está bien usted? Este es el Es un trailer Kingwork Kingmex 037 AF5 Del servicio público federal 34 toneladas De cebolla Que las desaparecieron Este ya cayó Contra y costal Es diésel Lo pisaron Van corriendo Las van arrastrando Ay Dios Las camionetas Ahí les va Una Ford En color blanco Lleva dos Este ya se manchó Como dicen Lleva una Chevrolet Cheyenne De las viejitas Pero cargada Una Ford Lobo nueva Acá vienen dos Córranle Porque 34 toneladas De cebolla Las van a convertir En nada En nada Y nadie Nadie hace nada Por Poner orden aquí Al contrario Vienen más Y más Y más Y aquí siguen Llevándose a las curas cebollas Dígale Señor José Cruz Vázquez ¿Cómo ve usted? Está delicada No Imagínese ¿Ese es su carro? ¿Cuál? ¿El rojo? No, ¿cuál? ¿El de allá? ¿Aquí no le cayó Más que cebollas O si está dañado? Y a este Es de aguas De aquí Él anda buscando En el carro A ver qué Me encuentra Como hormiguitas Ya está apartadas A ver Ya cayó uno Ya cayó otro Y el federal No hizo nada Nada Ay, se los dejo a usted Ay, se los dejo Ay, se los dejo a usted Sin palabras Aquel sin poder Pero lleva arrastrando dos Antes de que se las ganen No te las vayan a robar ¿Cuántos llevas aquí ya? ¿Una tonelada? Más o menos Más o menos ¿Dónde las llevas? A ver, dime ¿Qué vas a hacer Con tantas cebollas? ¿Vas a...? ¿Eres taquero? Sí ¿O vas a venderlas? No, para no Ya está Sertudo Una tonelada Una tonelada más o menos Y lo vaciaron ¿En cuánto? ¿En cuánto tiempo lo vaciaron? Sí Hasta debajo del carro Allá hay dos Ahorita van a levantar el carro ¿Qué vas a venderlas? Pues sí ¡Eh! ¿En qué vas a venderlas? ¡Eh! 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 El nombre del chofer es Ismael González Rangel, 51 años Y hay además, es de Jalisco, de San Francisco, llevaba la Cebolla León Hay dos autos dañados, este Nissan March Este amigo viene a ver que, ya lo que caiga es bueno Y lo más grave, sentido, llámele como quieras, que la autoridad Pues nada, no hace nada, no hizo nada, así, dejó que se llevaran todo Ahora sigue, los que llegaron al último a buscarle El chofer Ismael, está bien, es de Jalisco 34 toneladas de cebolla En tiempo récord Desaparecieron Vamos Lalo, ya después de los actos, buenas noches, platícame qué fue lo que pasó Recibieron el reporte de la volcadura, llegamos y encontramos el camión con cebollas ya en la volcadura La rapiña de inmediato es lo que veo Sí, ya dejaron limpio Está al 100% ya Ya limpiaron todo 34 toneladas en cuánto tiempo? Menos de media hora Aproximadamente 25 minutos 25 minutos Ya saben, aquí ni Copperfield desaparece las cosas tan fácil 34 toneladas En 25 minutos Rápidos No mal de fotos al trailer, a las camionetas cargadas allá atrás Cuidado, acompáñalos El accidente no tanto está generando congestionamiento La gente que se para a los lados A un lado, a otro Para llevarse Lo poquito y lo mucho Que se llevaran No hay lesionados del camión, amigo? No No, todo bien Nomás, encebollados Este es un camión de transporte de personal de ACNA Al que le cayeron los costales de cebolla Y ya se los llevaron también, eh Nomás dejaron una que otra colgando ahí Pero no hay lesionados Qué bueno No hay lesionados Este es en la curva del Potrero Una vez más Un trailer Exceso de velocidad parece indicar 34 toneladas de cebolla Se volcaron Bueno, cayeron a un costado de la carretera Y por arte de magia Ahí va Ahora con una cubeta Llenar costales Y en estos momentos Está por terminarse la cebolla Va a ser barata mañana la cebolla Todo mundo va a tener cebolla mañana Ya está, ya tres pesos El finazo Y hasta puré Señor No muero No, 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 no 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 No, no, no Ya te lo aparecía aquí Ya te habías levantado, güey ¡Voy a llevarlo! ¡Voy a llevarlo! El camión también ya le sacaste. El Bubu. Sácale una foto a los datos. Bueno. Hasta mi moto tumbaron por la gente desesperada. Sabes que ya me voy. Aunque no quiera ya pues está cebolla. Así la situación señores aquí. Recapitulando. Un trailer cargado con 34 toneladas de cebolla. Volcó en la curva del potrero. Se dirigía de León a Silao. Dice que la carga. Se le la dio. Y dañó. Además de un camión de transporte de personal de la empresa Agna. Un Nissan Sentra. Y un Nissan March. Y lo. Adicional es de que. Las 34 toneladas de cebolla. Desaparecieron. En instantes. 24 minutos. Es. Lo que contabilizó. Desde que llegaron las autoridades. Pero creo que llegaron primero los que. Tenía la necesidad de cebolla. Ni tanto. De necesidad. Vean ustedes allá. Atravesando la carretera allá. Como puede aquel hombre. Con riesgo de que los atropellen. Los maten. Cualquier otra. Otra cosa. Pero así está. Bueno. Y a recolectar todo. Bueno. Así la dejamos. Pendientes. Gracias. Estamos pendientes.